Toda la vida Toda la noche la pasé gozando Toda la noche la pasé bailando Toda la noche la pasé gozando Toda la noche la pasé bailando Toda la noche la pasé gozando Toda la noche la pasé bailando Toda la noche la pasé gozando Toda la noche la pasé bailando ¡Gracias! ¡Gracias! La Pasego Santo La Pasego Santo La Pasego Santo